Amigos, ¿cómo están? Hoy celebramos el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución de nuestro país. Hoy, en esta reflexión, lo importante es, desde mi punto de vista, reconocer que enfrentamos retos muy complicados como país. Debemos seguir apostando por la creación de instituciones sólidas. Debemos seguir apostando porque existan contrapesos en todos los órdenes de gobierno. Que la tolerancia, el respeto, que el reconocer en la diversidad de opiniones y de ideas la fortaleza de nuestro país sigan siendo la piedra angular de la construcción del México del futuro. Podemos pensar distinto, pero siempre, siempre debemos respetarnos y poner a México en el centro de nuestro trabajo y de nuestros intereses. Que tengan excelente fin de semana.